Desde marzo estamos ensayando una de las canciones, desde marzo. Es la que vamos a cantar acompañadas por el coro de la universidad. La otra la cantamos solas, es una canción que se preparó ya del año pasado, pero bueno, es todas las semanas haciendo lo que nos gusta. Yo siempre digo que nosotros, yendo a los talleres, no tomamos pastillas, viste. Ese es el tema. Realmente, todas las señoras que vamos allá, que somos gente grande, hacemos las cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer ya grandes como son. Son cosas que nos debíamos y ahora estamos haciéndolas realmente. ¿Qué desafío implicó articular y ensayar en conjunto con el coro de la universidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, es que la directora del coro de la universidad fue a vernos a nosotros. Ella nos grabó, llevó un video y ella preparó allá el coro de la universidad para que nos acompañe a nosotros. Realmente fue una emoción demasiado grande cuando vimos a la profesora de la universidad con nosotros cantando. Y más grande fue la emoción cuando nos dijo que lo habíamos hecho bien. ¿Qué decirle? Esta noche para nosotros estar juntos por primera vez con el coro de la universidad es muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Y bueno, ¿qué decirle? Contentos, contentos porque nos vamos a encontrar con nosotros. Somos del PEAN, Programa Educativo del Adulto Mayor. Y bueno, encontrarnos con otra clase de coro, que al cual nosotros somos 140 alumnos, al cual en distintas divisiones. Hace 15 años que están, algunos son de 12 años. Hermoso para nosotros hacer lo que nos gusta, cantar. Más allá esperemos que disfruten esta noche de nuestras canciones. Son muy poquitas, pero la presencia nuestra siempre está. A pesar de los años, nos gusta compartir esto y lo hacemos con gusto.